Preferiría que no me acompañaran a la mesa. Pero si no pueden cenar en otro momento, prefiero retirarme. No te preocupes, Gabriela. Nuestra intención no es incomodarte. Si deseas comer sola, con mucho gusto te dejamos sola. No te vamos a quitar mucho tiempo, mamá. Solamente queremos saber cómo sigue Fernando. No sean tan hipócritas. ¿Para qué preguntan si a ustedes no les importa nada? ¿Te equivocas? Sí nos importa. Porque si ese desgraciado se llega a morir, ustedes dos son capaces de seguir acusando a Norma. ¡Fernando no se va a morir! Pierdan la esperanza. Porque gracias a Dios se restablecerá. Y no se preocupen.